volvió esta empatecida está en la vida más Vivi que nunca porque le han dado lo peor que le podés dar a Vivi que es silencio durante un tiempo entonces salió con todo más Viviana que nunca como era que cantaba aquella canción cuando empezamos no, no, no la super chica no tengo rival eso cuando empezamos en los profesionales ella sigue siendo la misma la super chica, volvió con todo no te creces en su camino porque lidiaron todos hoy se conoció el veredicto del crimen de Fernando Baez Sosa pero me dio mucha bronca algo en el caso y es el pastor Burlando el que me incomodó Burlando nos quiso dar a conocer en estas semanas abusando de las cámaras que ven Orina Agua Bendita es el pastor Burlando más turbio que el riachuelo muchos lo conocen a Burlando como el Burlando C de la Justicia este tipo es el mismo que defendió a los horneros defendió a cuatro tipos que maniataron y pusieron de rodillas a un periodista para después meterle dos balazos en la nuca y prenderlo fuego este personaje quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y está usando el caso de Fernando Baez Sosa pobrecito para blanquear su imagen y hacer campaña por suerte yo tengo memoria Burlando Burlando no te olvides de cabezas otro que se quejaba y lloraba con el dólar a 40 es este, el comedor de alfajores el impresentable que no le pagaba los sueldos a la gente en la tele que dejó un despelote total en San Lorenzo miró el muñeco ahí todo bronceado y operado se acuerdan que se dio una vuelta por la mesa del hambre se rosqueó todo lo que pudo y se rajó y viendo a Tinelli a Burlando no se cual de los dos tiene mas entradas al cirujano estético impresionante, me los confundo ¡Ay Dios! ¡Ese que despica! ¡El Rodrigo! ¡Ay Adriana! ¡Ay Adriana está saliendo! ¡Corre el balai! ¡Decí que ponga! ¡Decí que nos quiere! ¡Un punto dos! ¡Un pequeño extracto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Adriana? Me faltan 10 kilómetros en 10 minutos estoy ¡Está viniendo! ¿Vivi se escribe digamos? Sí ¿No escribe ella o hay alguien que la ayuda? Un poco Vivi Adriana Ella en sus editoriales se escribe como pequeños, como frases Siempre ha hecho eso, ¿no? Él hace sí ¿Rodri? Ella tiene como sus pivots ¿Como payares? Disparadores ¿Qué sentencia? Sí, de sentencia como Adri escribió Mirta en Sábado ¡No! Entonces bueno, como Adri pone Mirta en Sábado que lo heredó de Vivi que lo aprendió de Vivi Todos aprendimos todo de vos, Vivi ¡Qué mujer fantástica! Igual los abogados siempre han defendido a buenos y malos Todos los abogados No lo voy a personalizar únicamente en Burlando Obviamente que se le ha querido No solo lo hace Viviana en su editorial que tiene derecho a hacerlo y es lo que piensa Y es respetable Lo han hecho en otros medios también y lo intentan hacer ciertas revistas y demás Pero creo que en general Digo, hasta donde yo sé Bueno, Luli está casada con un abogado Y yo también consulto generalmente diferentes abogados por las cuestiones Ah, me creí que iba a decir que no No, no Por las cuestiones que tienen que ver con el laburo completamente Digo, hasta donde hablo con los abogados siempre defienden a los buenos y a veces a los malos Sobre todo los penalistas No entiendo esto de pegarle con escasa cabeza ¿Y Tineri lo que cobró? Comedor de alfajor Comedor de alfajor Ese muñeco bronceado Muñeco bronceado Y que de las cirugías ¿Qué pasó, Mirta? ¿Qué le preguntaste? No, y me impresionó una imagen Que no sé ¿Qué le hizo la carita? No nos quedó este problema pero en el fondo estaba masa como el joven Manuel Sí Era ilustrativo No, hicimos un extracto Recomendamos un extracto Fue todo Fue a Mansalva Fue después disparó a Mansalva No ha sido nadie ¡Papá, papá! Ay, Dios Y hay una diferencia en su momento No recuerdo por qué Acá esto decía Mirá, ves que está hablando Me está hablando Y aparece masa con lo más alto Sí, en el fondo No, 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 no Igual qué bien decir así lo que pensás Y que no te importa que se te enojen Que te coquen en Instagram ¿Sabés cómo dormís de noche? ¡Larga! No te tomás una pastilla, nada No, ella no ha recibido amenazas en su momento Ah, pero ha recibido Ella creo que con lo que ha recibido en algún momento Yo no recuerdo bien en qué caso Me quedé secas yo también, ¿verdad? Y aparte hicimos una nota que vamos a ver mañana ¡Ah!